Bien, pero entonces díganle, Pedro, ustedes, vamos a traer los jugadores que usted necesita para jugar una Copa Libertadores como debe ser un equipo como Atlético Nacional, pero ahorita no saben, es que en un mes se puede ir Pedro, en dos meses se puede ir Pedro, si no sale campeón. Entonces vas a darle la responsabilidad a un nuevo técnico con una comisión de contratación que va a salir a buscar jugadores, pues dentro de mi estructura como equipo no existe esa posibilidad. Es una opinión, doctor Mauricio, interesante de una persona que además fue directivo. De un gran equipo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, no, no, yo respeto mucho a Oscar, pero decir que no sabemos, de pronto no es cierto, de pronto sí sabemos. Ah, bueno, lo que pasa es que usted lo tiene muy claro, pero al resto de la gente no le han comunicado, ¿me entiendes? Yo necesito... Ah, pero es que lo comunicaremos en el momento oportuno, no estamos tampoco corriendo, porque en este momento estamos en manos de Pedro y de Pisis. A mí me están preguntando... Aparentemente no fueron los resultados de inicio, no tenemos que correr tanto. A mí me están preguntando dónde veo a Nacional en este momento y yo veo un equipo que no sabe para dónde va desde este momento, entiéndame en el buen sentido. En este momento, porque si va a enfrentar una Copa Libertadores, es como si nosotros fuéramos a jugar en la Copa del Mundo y no sabemos cómo va a ser el técnico. Tenemos un técnico interino como lo eran los Reyes. Entonces, para mí... Le recuerdo que hace tres meses también nos venían igual. Claro, el título estaba ahí, eran las formas. Es que van a jugar una Copa Libertadores donde salimos muy mal librados en las últimas tres Copas Libertadores. Nacional es el equipo más representativo del fútbol colombiano, es el que ha ganado más títulos. Entonces tiene que tener una estructura, una horma ya clara de cómo va a jugar, qué jugadores va a traer para jugar la Copa Libertadores. Pero ni siquiera saben cuál es el técnico. Bueno, eso es lo que nos están vendiendo a todos. Me disculpa, pero es... Posiblemente por eso se están pensando en los cambios, porque usted mismo está diciendo lo de la horma y lo de la forma. Exacto. Pero es que estamos a dos meses... Pueden salir campeones, claro. Pueden salir campeones en Atlético Nacional, América, pero Nacional ya sabemos que va a jugar Copa Libertadores. Ya debe tener el técnico así clarito quién va a ser el técnico. A propósito, lo de BKCC, ¿sí era una posibilidad, presidente? No conoce el fútbol colombiano. Pero tiene experiencia internacional, ¿no? Tiene todo el nombre que usted quiera, pero no conoce el fútbol colombiano BKCC. Entonces no cabría en la descripción que da el presidente.